Un verde de ajenjo Engratoso por adicto al veneno que me da tu boca Se filtra en mis venas dulce predecir Delirio infinito que a soñar provoca La droga marina que llevas en ti De todas tus ansias, todos tus antojos Soy débil juguete para que mentir Sin la dulce droga que tiene en tus ojos Presiento muy hondo que voy a morir Y la gran resata del mar de la vida Un día cualquiera te aleja de mí Y yo iré buscando en la noche dormida La droga maligna que llevas en ti De todas tus ansias, todos tus antojos Soy débil juguete para que mentir Sin la dulce droga que tiene en tus ojos Pero siento muy hondo que voy a morir Y la gran resata del mar de la vida Un día cualquiera te aleja de mí Y yo iré buscando en la noche dormida La droga maligna que llevas en ti La droga maligna que llevas en ti La droga maligna que llevas en ti Loogna que llevas en ti La droga maligna que llevas en ti Gracias por ver el video Gracias.